Pregunta a Lucía, ¿Lucía ha sido hipnotizada alguna vez? No, 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 no he sido hipnotizada y tengo mucho miedo, don Francisco. ¿Miedo? ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer incoherencias, ¿no? ¿Sí? Pues sí, yo digo. ¿Y Carla, tú has sido hipnotizada alguna vez? No exactamente algo parecido, pero no... La verdad es que estoy también un poquitito... ¿Conocían a Antonio Camo? ¿Lo habían visto? Sí, cómo no, habíamos sabido mucho de él y por eso estamos aquí, porque es muy famoso. ¿Me has escuchado? Sí, sabemos que respeta a las actrices. Estaba muy nerviosa, las dos años atrás, don Francisco. Viste lo que pasó con Rachel, ¿no? Sí, sí. Que fue la semana pasada. Bueno, Tony, tú sabrás lo que tienes que hacer con ella, cómo es la cosa. Con vuestro permiso, yo voy a levantarme, me voy a acercar a ellos, porque también hemos de decir al público, al igual que pasó con Rachel, que antes he tenido una pequeña conversación con cada una de ellas, les he hecho una serie de pruebas para determinar el grado de su gestionabilidad y hemos determinado de que efectivamente han superado la prueba y son aptas, justas, para la experiencia que aquí vamos a hacer. ¿Y cómo le gusta, rápido o lento? Todo depende. ¿De qué? De que ser rápido o lento. ¿Va a ser rápido? Uno, dos, ahora, duerme profundamente, tienes sueño, 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 sueño. La más asustada es ella. ¿Estás asustada? Sí. No te asustes. Duerme profundamente ahora ya. A ver, así, así. Aquí pasó todo lo contrario. Se estaba riendo. Sí. Hemos hecho lo que se llama inhibir la corteza cerebral, es decir, provocar un momento determinado para hipnotizarla sin que se dé cuenta. Ya. Ahora cuando yo cuente tres, a ver, despierte, sigue sonriendo. Ya, ahí ya puede seguir. Voy a contarte, vas a despertar y cuando despierte, Lucía, vas a estar en una conversación normal, pero vas a empezar a sentir ganas de, en esta conversación, de ir al baño. Como que no puedes aguantar y tienes que ir al baño, pero disimúlalo, hay mucha gente aquí delante, ¿de acuerdo? Uno, seguimos nuestra conversación normal. Dos, ahora vas a despertar, tienes ganas de ir al baño y tú disimúlalo. Despierte, uno, dos, tres, ya. Bien, pues, a lo que estaba diciendo... Sí, Lucía, ¿cuántas telenovelas has hecho tú? Yo he hecho como... Como quince telenovelas. Quince telenovelas. ¿Alguna de ellas te ha gustado más que otra? ¿Te has sentido como más contenta? Pues sí, colorina. Colorina era... Colorina. Ligerita de cascos. Pero... Tú siempre en estas telenovelas has sentido tu personaje, ¿sientes tu personaje, digamos? ¿Vives el personaje? No, pues sí, sí, sí los vivo, don Francisco, porque si no, ¿cómo me creen? No me creerían, ¿verdad? Además... Si me permite, quiero interrumpir. Yo creo que deberíamos de conversar un poquito más amplio durante estas nueve horas que nos queda de programa. ¿Amplio? Nueve horitas más y vamos a aprovechar para poder conversar. Es que me da mucha pena, pero yo tengo que ir a un lugar. No, 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 por favor, conversemos aquí y... No, no, que conversemos, ni que nada. Don Francisco, por favor, más prudencia, ¿no? No sé, el que manda este segmento es él. ¿Él manda? Sí. Pero este segmento dura seis horas. Vamos a hablar de un poquito. Como ya en España, joder. Pues eso. Y cada vez tiene más ganas, ya. Y bueno, pues entonces podemos aprovechar para charlar un poquito, ¿le parece? Es que yo no quiero charlar, es que yo quiero salir rápido. Pero no le patee conversar, podemos poner un tema, cantarnos algo, por favor. No, no, ¿qué? ¿Cantar? Sí. Un tema de los suyos, algo, un éxito. No, no, no. Es el que dice, pi, 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 paloma. Ya no puedes aguantar más ahora. Ay, don Francisco. Perdón, pero definitivamente, este, a ver. ¿Está gordito? No, está fuerte, está. Don Francisco, yo me estoy verdaderamente... Permítame que yo voy a hacer algo, don Francisco, yo no puedo más. Duerme, 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 duerme. Ahora vas a despertar, despierta unos tres ya, despierta ya, despierte ya. Hola. Hola. Puede sentarse aquí, si ya no tiene ganas. ¿De qué? Nada, no se preocupe. Siéntese, por favor. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese. Si ella era gana de hacer pipí, la que le vamos a hacer a ella, ¿eh? Sí. Que yo me dieron ganas de hacer pipí. Cuéntame. ¿Que me dieron ganas de hacer pipí? Mire, mire, mire. Les doy así. Duérmase ahora ya, profundamente, ahora ya. Carla, cuéntame, por favor. ¿Qué le diste, majo? ¿Qué le has dado? Nada, nada, nada. Ahora yo voy a necesitar... Sí. ...su colaboración. Dígame nomás. Bien. Usted ahora va a dotar un papel. Sí. Usted será ahora mentalista. Mentalista. Invéntese un nombre. Axel Muxel. Venga. Sí. Ahora vas a despertar y voy a despertarte a un famoso mentalista. Axel Muxel. Axel Muxel. Axel Muxel. ¿Por qué algo en especial? No, no, es el nombre mío que uso para las cosas esotéricas. Ajá, Axel Muxel. Voy a contar que te vas a despertar. Te voy a presentar un gran mentalista. Se despiertan los tres ya. Bien, eres tan amable, por favor, te puedes acercar para acá, Carla. Bien. Carla, te voy a presentar a un mentalista que tenemos esta noche aquí en el programa, que lo adivina, lo sabe todo. ¿Está dispuesta? Quiero que lo pongas a prueba, ¿de acuerdo? Bien. Señoras y señores, con ustedes tenemos esta noche un señor muy especial. Sabe todo lo que se piensa en este mundo. Puede adivinar lo más increíble. Señoras y señores, con un nombre muy especial, Axel Muxel. Sí. No hablan muy en español. Allá, 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 allá. Bien. Allá, 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 allá. Ahí. Bien. Bien. Le presento, por favor, a que se musé, Carla. Vamos a la examen. Él puede adivinar todo. Por ejemplo, hágale una pregunta para que él lo acierte. Una pregunta suya que usted puede decir a toda la gente que se encuentra en casa. Por ejemplo, ¿tiene perro? Eh, ok. Por ejemplo, usted diga, tengo un perro, ¿cómo se llama? Y él lo acierta, pero que todo el mundo se pueda enterar. Ok. Venga, hazle una pregunta. Yo tengo un departamento que... Tengo un departamento muy pequeñito, ¿sí o no? Concentro, sí. Sí. No, no, espere, espere. Sí. Sí. Bien, otra pregunta, más novio. Venga, un número en especial, número de teléfono o algo. No sé, ¿ustedes saben si yo tengo un novio? Espere un momentito, espere un momentito. ¿O no? Duerme ahora, duerme ahora. ¿Tiene novio? Responde. Sí. Sabe que sí, ¿eh? Ahora, fuerza, así, haciendo ruido, despierte ya. Se está concentrando el maestro Assemusserl, concéntrese. Sí, sí. Más fuerte. Sí. Más fuerza, se está concentrando. Está en periodo de concentración, más fuerza. ¡Oh, oh! A ver, ¿cuál es la respuesta? Sí. ¡Sí! ¡Aplausos a ella! Sí, pero es un esotérico. Sí, 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 sí. Este teléfono lo presenta el Banco Popular. Anote este teléfono, 1-800-250-7052. Los representantes de hipotecas del Banco Popular están listos de lunes a sábado para ayudarle a conseguir el préstamo que usted necesita. Sea dueño de su sueño. Compre una casa en una hipoteca del Banco Popular. Bueno, yo lo felicito, Toni. Quiero agradecerle a Lucía y a Carla que se hayan prestado para... Ella todavía está hipnotizada, ¿verdad? Sí. Despiértela. Ah, gracias, 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 gracias. Duérmase ahora ya profundamente. Duerma profundamente ahora. Muy bien. Voy a contar tres, mantén el equilibrio. Van a despertar, despierten, contenta, simpática. Uno, dos, tres, ahora ya, despierten ya. Ahora, así. ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? ¿Todo mejor? Un poquito. ¿Te sientes bien? ¿Y se te pide? No, 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 no hizo nada, no hizo nada. Démosle un gran, gran aplauso aquí a Lucía Méndez y a Carla Ortiz por haber participado de nuestro programa. Gracias, gracias, gracias por esta experiencia. Gracias, gracias. Gracias, Carla. No, gracias. ¡Nos vamos, señores!